La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de iniciar este webinar me gustaría que me indicaran, de favor, si me están escuchando y logran ver bien la pantalla, ahí a través del panel de preguntas. Perfecto, parece que todo está muy bien. Vamos a iniciar con este webinar antes de agradecerles de tomarse el tiempo de tomar este webinar. Mi nombre es Adrián Alarcón, estoy en el Departamento de Ingeniería de Networking en CISCOM. Y la solución que les voy a presentar es de una nueva marca que estamos promocionando, que ya vamos a tener disponible en CISCOM. La marca es Fiverr Home. Ahorita más adelante vamos a ver los equipos que manejan y todas las soluciones que tiene. Vamos a iniciar. Esta es una pequeña introducción a redes FTTH o JIPON, como se le conoce y cómo podemos comenzar con este tipo de aplicaciones. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla ya a través del chat sin problema. A lo largo del webinar vamos a estar respondiendo todas sus dudas sin problema. Igualmente la presentación se las puedo hacer llegar también. Si alguien la desea tener, se las podemos mandar sin problema. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver una pequeña introducción a la fibra óptica. Estas aplicaciones son totalmente con fibra óptica, entonces vamos a entender de qué se trata esto. ¿Qué es una red de FTTH o JIPON? ¿Qué se necesita para implementar? Es decir, todos los componentes que se necesitan para poder llegar a desarrollar o a diseñar una red FTTH o JIPON. Algo muy importante también es el presupuesto de atenuación. Es un cálculo que tenemos que hacer para saber si vamos a poder cumplir o vamos a poder dar servicio. Vamos a poder tener el ancho de banda que requiere nuestro cliente, etcétera. Más adelante vamos a entender un poquito esa parte. Y por último, vamos a ver las soluciones, los equipos como tal que maneja la marca Fiber Home, tanto OLTs como ONTs, que son los equipos activos que maneja. Así como la parte pasiva, que es toda la fibra óptica, splitters, conectores, etcétera. Entonces, vamos a iniciar. Ese es el temario. Bueno, ¿qué es la fibra óptica como tal? Es un medio de transmisión guiado que utiliza como portadora de información a luz infrarroja en longitudes de onda no visibles para el ojo humano a través de vidrio o silicio. No sé si ustedes han escuchado el término Li-Fi, así como si fuera Wi-Fi, ¿verdad? Pero Li-Fi es a través de luz, ¿verdad? Se utilizan lámparas para comunicar a dispositivos o mandar internet a dispositivos, ¿no? Esto a través de luz. Pero esta luz sí es visible para el ojo humano. Entonces, la fibra óptica trabaja en frecuencias, que es luz también, ¿verdad? Es parte de la luz infrarroja, pero esa luz no es visible para el ojo humano, ¿verdad? Aquí, en la fibra óptica, en su construcción como tal, tiene varios componentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos hilitos que estamos viendo, blanco, verde, azul, naranja, rojo, etcétera, es el recubrimiento. Lo que es el color se llama recubrimiento. Internamente, tiene dos capas de vidrio o silicio, silicio muy puro, ¿sí? Tiene dos capas, una que se llama núcleo, ¿sí? Y otra que se llama revestimiento. Y ya el color, les comento, que es el recubrimiento, ¿sale? Entonces, el núcleo y el revestimiento tienen, se podría decir que diferentes densidades, en donde el núcleo, perdón, el revestimiento tiene menor índice de refracción. Aquí hay dos fenómenos ópticos, ¿no? Uno que se llama refracción y otro que se llama reflexión. Por ejemplo, imaginemos que esta imagen que vemos aquí, este, blanco y azul, con la línea naranja, vemos un rayo, ¿no? Un rayo incidente, imaginemos que es un rayo de la luz del sol, un haz de la luz del sol, ¿no? Y golpea un lago de agua. Puede haber dos fenómenos, uno que se refracte y otro que se refleje. Si se refracta, se va a desviar, ¿verdad? O sea, va, se va, se va a desviar. Entonces, este, el rayo va a salir refractado, se llama, ¿verdad? Si se refleja, si existe reflexión, lo que va a suceder es que va a rebotar. Entonces, este, el haz de luz, pues va a rebotar, este, hacia arriba, ¿verdad? En la, en esta dirección, ¿sale? Entonces, al inyectar la luz al núcleo de fibra óptica, como el revestimiento tiene menor índice de refracción, lo que va a suceder es que va, va a rebotar, ¿no? Va a rebotar y va a quedar la luz atrapada dentro del núcleo. Y esa luz es la que lleva, lleva información, ¿no? Lleva, lleva datos, este, en modo óptico, ¿no? Como, como, como se le, se le llama. Entonces, de eso se compone la fibra óptica. Eh, después, eh, pues hay muchos tipos de construcciones que ahorita más adelante vamos a ver, ¿no? Este, construcciones ya, ya en cuanto a protección del cable, dependiendo de dónde se va a instalar, ¿no? Si va a ser en interior, si va a ser en exterior, si va a ser autosoportada, etc. Ahorita más adelante vamos a ver, este, los tipos de, de, de fibra óptica, ¿no? En cuanto a su construcción. Bueno, esto es nada más para que les quede un poquito, este, claro, ¿verdad? De qué se, de, de qué se trata este tipo de, este, de, de solución. Y todo es a través de la, de la, de la fibra óptica. Vamos a continuar. Tipos de fibra óptica. A lo mejor ustedes han visto que existen dos tipos de fibra. Este, multimodo y monomodo. Eh, pues la diferencia en multimodo es que la multimodo, este, tiene diferentes modos de luz que se, que viajan y se esparcen a través del núcleo, ¿no? Eh, y la monomodo, pues se podría decir que es un solo modo de luz. Y este medio es el utilizado para este tipo de aplicaciones FTTH o JIPON. ¿Por qué? Eh, pues más que nada por las distancias, ¿no? En aplicaciones FTTH o JIPON, normalmente, normalmente, este, se manejan distancias de hasta 20 kilómetros. Es lo más común, ¿no? Este, 20 kilómetros máximo. Y sabemos que en multimodo, pues no podemos llegar a esa distancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en fibra multimodo que se llama dispersión. ¿Qué es la dispersión? Eh, como varios haces de luz se propagan a través del núcleo, como se ve en esta, en esta imagen, en la, en la primera. Si, si ven aquí, se ven, pues varios colores, son varios, varios haces de luz, ¿no? Conforme va aumentando la distancia, esos haces de luz se van separando uno de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un haces de luz, después tiene que llegar el otro, después llega el otro. Eso genera latencia. Entonces, tiene que esperarse un haces de luz, a que llegue el otro, a que llegue el otro, para completar el paquete de información óptico y poder convertirlo a eléctrico, se podría decir, ¿no? Entonces, este, eso, pues genera latencia, genera pérdida, ¿sale? Entonces, conforme va aumentando la distancia, vamos teniendo ese tipo de pérdidas, por lo que no se puede tener largas distancias. Es como si fuera una competencia olímpica, ¿no? Eh, 100 metros planos. Eh, competencia olímpica de 100 metros planos, diferencia en tiempo uno de otro, pues son milisegundos, ¿no? Eh, si, si a esos mismos competidores los ponemos a correr 4 kilómetros, pues se van separando uno de otro, ¿verdad? Llega uno, a los 20 segundos llega el otro, es prácticamente lo mismo, ¿no? Va aumentando la distancia, va aumentando la latencia. Entonces, este, por eso la fibra multimodo no se utiliza para este tipo de aplicaciones. Y, pues, la fibra óptica monomodo, como es un solo haz de luz, y normalmente usa un tipo de luz que se llama láser, la fibra multimodo usa LED. Entonces, este, pues ahí tenemos grandes ventajas, ¿no? Para poder transportar información, este, sobre ese tipo de fibra. Ahora, como les comento, eh, si tienen alguna duda, me pueden hacer preguntas. Aquí estoy viendo el panel. Este, me pueden hacer cualquier pregunta y puedo responderla aquí, este, en tiempo real, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar, este, comentando que es una red FTTH o JIPON. FTTH, pues, como tal, sus siglas significan Fiber to the Home. Pero existen, este, pues, varias, este, variantes, ¿no? Varios variantes que se pueden utilizar. Por ejemplo, FTTB, que la B aquí es de, es de building o de edificio, ¿no? FTTD, que es de desk o escritorio, ¿no? Entonces, pues, se pueden utilizar ese tipo de, de, de variantes, ¿no? Eh, y JIPON, bueno, la fibra, perdón, la red FTTH, trabaja a través de un, este, de una red que se llama JIPON. Eh, sus siglas son Gigabit Passive Optical Network, que es una red óptica punto multipunto. Y se le llama pasivo, ¿por qué? Porque no existen elementos activos entre las instalaciones del operador principal, que se llama OLT, y la terminal del usuario, que se llama ONT. El OLT, se podría decir que es el equipo principal que recibe todos los servicios, ¿no? Recibe todos los servicios, ya sea internet, televisión, este, datos o internet, etc., ¿no? Recibe todos esos servicios a través de puertos que se llaman Uplink, se conectan. Lo que hace la OLT es que convierte todos esos servicios que vienen de manera, a lo mejor, este, eléctrica, y los convierte a ópticos y los manda, este, o los convierte a ópticos, ¿no? Y los manda a través de fibra, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Está la ONT, ya del lado del usuario, ¿verdad? O del cliente, se podría decir. O suscriptor, también le pueden llegar a llamar, ¿no? La ONT recibe esos servicios, ¿verdad? Entonces, la ONT lo que hace es convertirlos al revés, ¿no? De ópticos a eléctricos de nuevo, ¿sí? Para poder mandar o para poder recibir esos servicios y puedan ser captados por dispositivos, ¿verdad? Ya sea por la televisión, por el celular, por una computadora, etc., ¿no? Y en este tipo de aplicaciones, pues, podemos tener transmisión de datos de hasta 2.48 gigabits de bajada, que se le llama downstream, y 1.24 gigabits de subida, que se le llama upstream. Normalmente, cuando tenemos, este, o hacemos instalaciones de fibra óptica, pues, se dice de esta manera, ¿no? Voy a enlazar un MDF a un IDF. Es lo más común, ¿no? Ese tipo de nombres que se le dan a los espacios o a los cuartos de telecomunicaciones. Cuando se va a hacer un enlace, lo mínimo que se requiere para conectar a lo mejor dos switches, pues, se requieren dos hilos de fibra óptica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es TX, uno transmite, y otro es RX, el otro recibe. Entonces, como mínimo dos hilos. Entonces, las fibras ópticas que se venden para ese tipo de aplicaciones, pues, vienen en pares, ¿no? Vienen en 2, 4, 6, 8, 12, 24 hilos. ¿Por qué? Porque se requieren, como mínimo, dos, ¿verdad? Entonces, las normas que recomiendan, que sean dos hilos para video, dos hilos para voz y dos hilos para datos. Ya van seis hilos, ¿no? Y todo eso también se recomienda que se tenga redundancia. Entonces, ahí se convierte a 12 hilos. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, si se requieren dos hilos para poder transmitir, ¿no? ¿Aquí qué pasa? Aquí es un poco diferente. Aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque nada más se utiliza un solo hilo para hacer la comunicación. ¿Por qué? Porque se utiliza una frecuencia para transmitir y otra frecuencia para recibir. ¿Sale? Aquí, en esta imagen, podemos ver, no sé si se alcanza a ver ahí, en la parte de abajo, se ve que sale la OLT, sale un solo hilo de fibra, después tenemos aquí un splitter, ¿sí? El splitter lo que hace es que divide las señales ópticas. Ahorita, más adelante, vamos a ver de qué se compone un splitter. Pero nada más para que quede un poco aquí claro de cómo se trabaja en este tipo de aplicaciones. Entonces, si se fijan, es un solo hilo de fibra. Aquí lo que hace el splitter es dividir. Divide de 1 a 4, de 1 a 8. ¿Qué quiere decir? Cuando es de 1 a 4 es que tiene una entrada y pues tiene cuatro salidas. Entonces, una salida, pues vuelve a ser un solo hilo. Llega al otro splitter, puede llegar a otro splitter más bien. Es válido en este tipo de diseños. Entonces, puede llegar a otro splitter de 1 a 4, por ejemplo, y dividir de nuevo, ¿verdad? Entonces, un solo hilo de 1 a 4, ¿verdad? Y si se fijan, aquí sale otro hilo hacia la ONT. Siempre se manejó un solo hilo para llegar desde la OLT hasta este ONT, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un solo hilo y se utiliza, si se fijan aquí, dice 1,490 nanómetros, que es una frecuencia, ¿verdad? O es una, este, si es una frecuencia, se podría decir que se utiliza para transmitir. Esta es la que se utiliza de bajada, la que se utiliza de downstream, y la de 1,310 nanómetros es la que se utiliza de upstream. Pero todo a través de un solo hilo de fibra, ¿no? ¿Qué se necesita para implementar este tipo de redes? Pues tenemos una central office, que ahí es donde se encuentra la OLT, en la oficina central. Una OLT es como esta, que vemos aquí en la imagen de abajo. A esa se le conectan, bueno, trae puertos que le llaman PON. Esos puertos PON es donde se les conecta la fibra. A ese puerto PON se le conecta, se puede decir que es un JIBIC, o un mini JIBIC o un transciber, también le pueden llegar a llamar. Pero nada más se le conecta un solo hilo. Normalmente va a ser de conector tipo SC. Entonces le conecta un solo hilo, y ese pues ya va a una fibra óptica. Y en medio tenemos conectores, splitters, cierres de palma, etc. Pero si se fijan, desde las dos flechas verdes, de la que está al lado de la OLT, y desde la que está del lado de la ONT, todo es totalmente pasivo. Por eso se le llama red óptica pasiva, porque no existe ningún elemento activo en medio. Pueden ser 20 kilómetros, de flecha a flecha, por ejemplo. Y no hay ningún repetidor, ningún switch, nada en medio, ¿verdad? Ningún elemento electrónico, ¿verdad? Entonces por eso se le llama red óptica pasiva. En la Central Office, como les comentaba, es donde están todos los equipos de transmisión de proveedores de servicio. Y ahí se encuentra la OLT, que significa Optical Line Terminal. Desde la OLT, la información se transmite hacia el cliente a través de la red de distribución óptica, que se llama ODN. Todo lo pasivo se llama ODN, Optical Distribution Network, donde ocurren múltiples ramificaciones de señal a través de splitters, recordando que es una red punto-multipunto. De esta manera, la señal llega hacia la ONT, en la casa del cliente, ¿verdad? Entonces podemos mandar servicios, ya sea de internet, televisión, telefonía, el triple play que le llaman, ¿no? Hacia un cliente, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de aplicaciones. Ahora sí, vamos a ver los componentes como tal, que se manejan en este tipo de casos, como pasivo, ¿no? Tenemos, pues, cables, ¿no? Como tal, de fibra óptica. Existen, pues, diferentes tipos de cables y varían de acuerdo a su construcción, o a su protección, más bien, ¿no? Dependiendo cómo se van a instalar. Están unos que son de enterrado directo. Estos cables, pues, van directamente enterrados en el suelo. Se les llama normalmente OSP, Outside Plant, o planta externa. Tienen un grado de protección, este, muy alto, con gel. Este, son normalmente, este, con una armadura metálica. Sí, y se pueden enterrar directamente sin problema, ¿no? Este, están esos tipos de cables. Están otros que se les llama Oldi Electric, o AD, se les llama de esa manera. Que, estos normalmente, pues, son para instalación en ductos, ¿sí? No pueden ser instalados, pues, directamente en el, en, en, bajo tierra, ¿no? Se necesita forzadamente ya sea tubería o algún tipo de, de, de canalización, ¿verdad? Este, pues, varía dependiendo si es enterrado directo, o instalación en productos, este, el costo-beneficio, ¿no? Hay que verlo de esa manera. Una instalación inicial, normalmente, para cuando es conductos, es, pues, más cara, ¿verdad? Porque se necesita toda una infraestructura de la, de la tubería. Pero, al tener ese tipo de canalización, pues, se vuelve mucho más fácil realizar mantenimiento, ya sea quitar o agregar más cables, ¿sí? Enterrarlo directamente, pues, sí, es a lo mejor mucho más económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más es hacer, como quien dice, la zanja e instalarlo, ¿sí? Pero si después se quiere quitar, se quiere agregar otro cable, pues, es mucho más, más difícil, ¿no? Y hay otro tipo de instalación que, a lo mejor, podría ser la más común para este tipo de aplicaciones, que es instalación aérea, que esta se instala, pues, entre post y post normalmente, ¿verdad? Este, existen, eh, varios tipos de fibra. Uno de ellos se llama ADCS, que es All Dielectric Self-Supporting. Es, este, totalmente dielektrica. Dielektrico es, son elementos que no tienen ningún tipo de material metálico, se podría decir, que no conducen electricidad, ¿sí? Y Self-Supporting quiere decir que es autosoportada, ¿sí? Que se puede instalar entre post y poste. Y hay otra que se llama figura 8, esa ya no es de eléctrica, tiene un, como un mensajero metálico en todo el cable, ¿sí? Que hace que se soporte, ¿no? Se le llama figura 8 porque tiene, pues, una figura de un 8, ¿no? En donde el mensajero y abajo la fibra hacen, hacen la forma de un, de un 8. Y también, pues, instala entre post y poste o entre torre y torre, ¿no? Aquí hay una, algo importante en este tipo de fibras. Hay una especificación que se llama SPAN. El SPAN es la distancia que se puede tener entre post y poste, ¿verdad? En la especificación del cable vamos a encontrar eso, ¿verdad? Normalmente, o lo más común que se puede encontrar en el mercado son cables con SPAN de 100 metros, que quiere decir que entre post y poste máximo puede haber 100 metros de distancia, ¿sale? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Voy a revisar si hay alguna, si hay alguna pregunta. Denme un segundo. Me preguntan si, si la distancia es mayor de 20 kilómetros, ¿cómo se trabaja? Ah, ok. Pues aquí, más bien, este, lo que se podría hacer, o la solución que se podría hacer, es llegar a esos 20 kilómetros. O sea, hacer más bien un enlace punto-punto, o sea, no con la topología de JIPON, ¿verdad? Este, o con la aplicación JIPON. Sí, hacer un enlace punto-punto-punto, o sea, a lo mejor enlazar dos suches, ¿verdad? 20 kilómetros. Hay GIVX normales, ¿verdad? Para hacer eso. Y después, al llegar a los 20 kilómetros, este, poner ahí la OLT y ahora sí ya repartir, ¿verdad? Repartir o hacer el diseño hacia donde se quiere llegar. Ya sea un fraccionamiento, una cerrada, una colonia, una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues se puede manejar así, de esa manera. Entonces, este... Otra pregunta, que si el splitter es un multiplexor, se podría decir que sí, pero totalmente pasivo. No tiene ningún... De hecho, lo vamos a ver ahorita más adelante en las siguientes diapositivas, para que quede un poquito más claro. Si puedo compartir la presentación, claro, sin ningún problema. Este, si gustan irme poniendo sus correos aquí en el chat para cuando termine la sesión, este, hacérselos llegar a todos sin problema. Déjenme ver si hay más preguntas. Un segundo. Un segundo. Parece que no. Vamos a continuar. Ok, mire, aquí está lo de los splitter, o también se le llaman divisores. Cuentan con una entrada de un puerto y múltiples puertos de salida, ¿verdad? Se consideran pasivos, por lo que no requieren ninguna fuente de energía externa, salvo la luz incidente, ¿no? O sea, la luz llega aquí a través de este conector y lo divide, ¿verdad? Aquí en esta parte, ¿verdad? Se le llaman... Bueno, este ejemplo se llama splitter tipo PLC. ¿Sí? Aquí yo puse este ejemplo, ¿verdad? Para que se vea un poquito mejor. Pero, este... Los splitter pueden venir así como están, con conectores ya instalados, ¿verdad? Para conectorizarse, podría decir, o para acoplar más bien, para realizar un acoplamiento, ¿sí? O hay splitters que vienen sin los conectores para realizar fusiones o empalmes. Se pueden hacer las dos prácticas sin problema, ¿verdad? Fusionar o empalmar. Entonces, este... Así son los splitter como tales, ¿verdad? Y estos van dentro de cajas o cierres de empalme, ¿sí? O cajas de distribución también a veces le llaman, ¿verdad? Que están instaladas en los postes o el cable. O hay unas que les llaman underground, que van instaladas bajo tierra o en registro, ¿no? Entonces, hay varios tipos de esto, de cómo se pueden instalar más bien, ¿no? A ver, déjenme ver. Creo que hay más preguntas. ¿Qué? 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 Hay una pregunta que me mencionan aquí, que cómo se reparte el ancho de banda en los splitter. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, este... Ahorita en una diapositiva tocamos ese tema, ¿sale? Existen dos prácticas que se pueden hacer aquí para... Para enlazarse, podría decir, o para unir dos fibras, ¿no? Unas pueden ser conexiones mecánicas o empalmes mecánicos, también le llaman usando conectores. Hay conectores, este, prepulidos como tal, ¿verdad? Que se utilizan en este tipo de aplicaciones. O existe la práctica de realizar empalmes o fusionar, ¿sí? Las conexiones mecánicas, pues, realmente son menos costosas. Se necesita una herramienta que se puede decir que es muy básica, ¿verdad? Se necesita una herramienta que son, este, unas desforradoras. Se necesita una cortadora de precisión y a lo mejor, este, pues, toallitas, este, sin pelusa, alcohol isopropílico y listo, ¿no? Podemos conectorizar. Si fusionamos, pues, necesitamos la empalmadora, ¿verdad? O la fusionadora, es un poquito más costosa. Pero, este, al realizar empalmes, contamos con menos pérdida. Ahorita, cuando hagamos nuestro presupuesto de atenuación, nos va a quedar un poquito más claro los pros y contras que existen al utilizar uno o utilizar otro, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar esos dos tipos de prácticas, ¿no? Y existen dos tipos de conectores. Hoy en día, el SC y el LLC. El más común que vamos a ver en este tipo de aplicaciones es el SC, ¿sí? Les comentaba al principio esa parte. El SC es el más común que se utiliza para este tipo de aplicaciones. Si se fijan, aquí está como una arquitectura un poquito más clara, ¿sí? Donde tenemos la central office, donde se conectan los servicios de telefonía, internet, video, etcétera, con la red de distribución óptica, ODN. Si se fijan, aquí está, en esta parte. Mediante una terminal de línea óptica, OLT, que es la OLT, ¿no? Después tenemos un punto de convergencia local, que es un splitter de primer nivel, ¿sí? Después tenemos un app, que le llaman, que es el punto de acceso a la red, que es un splitter de segundo nivel. Y así llegamos hacia nuestra ONT. En la siguiente diapositiva, en esta, va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Cómo se pueden manejar. Existen dos tipos de arquitecturas. Uno que se llama de una única etapa, en donde, si se fijan, salimos aquí con un solo hilo, ¿sí? Ponemos un splitter. Disculpen, se me pasó a mencionar en la parte de los splitter que existen de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16, de 1 a 32 y de 1 a 64, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro es que sí podemos hacer más divisiones, ¿verdad? En los más grandes, en los de 1 a 64, pero tenemos más pérdida. Ahorita, cuando hagamos, les comento, cuando hagamos el cálculo del presupuesto de atenuación, vamos a poder ver, o vamos a poder saber elegir más bien cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, salimos con un solo hilo de fibra, ponemos un solo splitter. Si queremos atender a 32 usuarios, pues lo único que hacemos es poner un splitter de 1 a 32 y listo, ¿no? Ahí salimos con otro hilo de fibra hacia cada ONT, ¿sí? Existe otro tipo de fibra para estas aplicaciones que son de un solo hilo. Se podría decir que es la única fibra que es impar, ¿no? Que es de un solo hilo. Esa fibra, pues, se utiliza para llegar directamente hacia las casas, hacia los edificios, para conectar hacia la ONT, ¿sí? Ese tipo de fibra se le llama drop. Es un tipo de fibra que normalmente, pues, es interior-exterior, va del poste, ¿sí? Del NAP que le llaman, ¿verdad? Aquí lo vimos en la diapositiva anterior, que es el punto de acceso a la red, ¿sí? Del NAP o del splitter o divisor hacia la casa, ¿no? Y es de un solo hilo. Se le llama tipo drop. Se le llama así, ¿verdad? Porque es un tipo de fibra que es muy flexible, se podría decir, tiene un radio de curvatura muy amplio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegamos a la casa, pues, hay muchas bajadas, subidas, esquinas, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer ese tipo de dobleces, se requiere, pues, un ángulo muy amplio, ¿verdad? Entonces, se le llama drop porque es muy flexible. Entonces, se utiliza en ese tipo de situaciones, ¿no? En ese tipo de casos, ¿no? ¿Hay más preguntas? Déjenme revisar. Ah, la de cuántas derivaciones hay los splitter. Aquí ya acabo de responder esa pregunta. Ok, lo del dropout, que eso ahorita lo vemos más adelante también. Las últimas preguntas las respondemos un poquito más adelante, ya cuando entremos en la parte de los cálculos, ¿no? De los presupuestos de atenuación. Son las preguntas que tengo ahorita. Aquí hay una pregunta interesante. En el puerto OLT, que ahorita más adelante vamos a ver los tipos de OLT que existen, se le ponen tarjetas de servicio. En las tarjetas de servicio existen tarjetas que son de 8 y 16 puertos PON, ¿sí? Dependiendo la medida, o el equipo más bien, o la OLT, puede tener N cantidad de tarjetas, ¿verdad? Nada más para que se den una idea, por cada puerto PON máximo se pueden conectar 128 clientes, ¿no? 128 clientes. No es recomendado llenarlo hasta 128, ¿verdad? Pero sí, o sea, el equipo lo permite. No es recomendado, ¿por qué? Porque se puede saturar el puerto, ¿no? Entonces, este, recomendado hasta 64. Hasta 64 clientes por puerto PON. Cuando veamos los equipos queda un poquito más claro esa pregunta. Entonces, si se fijan aquí en los ejemplos que pongo, existen divisores que es de, por ejemplo, este es de 1 a 32 y aquí, pues, atendemos a 32 clientes, ¿sale? Acá en el otro ejemplo tenemos dos etapas. Se le llama splitter de primer nivel, o sea, el primero que ponemos, y splitter de segundo nivel al segundo que ponemos, ¿no? Igual salimos con un solo hilo de fibra. Ese hilo de fibra te va a dividir aquí, por ejemplo, de 1 a 4. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cuatro hilos ya disponibles. En cada hilo de los cuatro vamos a poner, o vamos a cascadear hacia otros cuatro splitter, pero esto ya no van a ser de 1 a 4, sino que van a ser de 1 a 8, ¿sí? Entonces, salen los cuatro hilos, dividimos, ponemos cuatro splitter de 1 a 8, e igual, de igual manera, podemos atender a 32 clientes. La ventaja que existe aquí al realizar este tipo de cascadeo es que si se quiere atender a más clientes, no vamos a atender a 32, sino a 64, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es sustituir los splitter que son de 1 a 8 por splitter de 1 a 16, ¿sí? Si se fijan aquí, cambiamos esto, los cuatro que teníamos aquí de 1 a 8 y ponemos de 1 a 16. Entonces, ahí doblamos la cantidad de clientes que podemos tener, ¿sale? Entonces, pues de esa manera es mucho más recomendado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podríamos tener de cierta manera un crecimiento, ¿sale? Ahora sí, vamos a ver la parte del presupuesto de atenuación. Es una de las principales tareas que se deben de hacer al diseñar este tipo de redes, ¿sale? Para evaluar este presupuesto de atenuación, para tener un presupuesto de atenuación aceptable, más bien. Este, es necesario hacerlo para que satisfaga las necesidades de la aplicación o de lo que se quiere soportar o del servicio que se le quiere dar al cliente, ¿sí? Para realizar esto se necesitan, pues varios parámetros, ¿no? Uno de ellos es el transmisor. El transmisor, ¿qué es lo que hace? Pues lanza una potencia, ¿no? Se podría decir que es el único número o el único valor que es positivo, ¿sí? Lanza un número o una cantidad de potencia que se mide en decibeles, ¿sí? De ahí en adelante vamos a tener, pues, pérdidas, ¿no? ¿De qué? Pues de divisores o splitters, de conectores, de empalmes, de la fibra óptica. La fibra óptica como tal, o sea, por sí sola, tiene pérdidas siempre, ¿verdad? Para ver la cantidad de pérdida que tiene cada uno de esos divisores, conectores, empalmes, etcétera. Bueno, más bien, en la parte de los productos como tal, ya sea de los divisores o conectores o el cable, ¿sí? La pérdida como tal viene en su hoja de especificaciones, ¿sí? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Es importante. Es importante revisar la hoja de especificaciones del fabricante para ver cuánta pérdida tiene, ¿no? La pérdida, por ejemplo, del cable se mide en decibeles y de igual manera, pero es decibeles por kilómetro, ¿sí? Después tenemos un receptor. Me voy a pasar a la diapositiva anterior para explicar de mejor manera de qué se trata la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad del detector. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la OLT que tiene su puerto PON y ese puerto PON tiene un módulo, ¿no? O un JVIC, como le llaman, ¿no? Ese JVIC es el que lanza la potencia. Es el único valor que les comentaba que es positivo, ¿no? Entonces, al lanzar la potencia, ¿sí? Pues la envía por aquí. El cable como tal aquí, pues es pérdida, ¿no? Aquí vamos a realizar prácticas de conectorización o fusión o empalme, ¿verdad? Como se le llama. Entonces, aquí va a haber pérdida por empalme o por conectorización. El splitter como tal va a tener su pérdida por sí solo. Acá, al empalmar o conectorizar de nuevo, vamos a tener pérdida, ¿sí? Aquí esta fibra óptica que vemos, va a tener pérdida también por sí sola. Aquí conectorizamos o empalmamos también sin problema. ¿Ok? Entonces, ahí hay pérdida también. Este otro splitter, el de segundo nivel, por sí solo va a tener pérdida también. Salimos aquí. Y la fibra drop aquí, pues no se considera tanto porque ya es de muy corta distancia, ¿no? Normalmente la fibra drop, pero pues de igual manera va a tener su pérdida, ¿no? Entonces, al llegar a la ONT, este lanza una potencia, llega, 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 se va, llega hacia la ONT. Este tiene un detector, la ONT. Se puede decir que tiene un puerto PON que recibe esa luz. ¿Sale? Entonces, esa luz tiene unas, perdón, ese puerto tiene una sensibilidad que quiere decir que hay un máximo nivel de señal, perdón, un mínimo nivel de señal que puede recibir para que pueda haber comunicación entre la OLT y la ONT. ¿Sale? Entonces, este lanza la potencia, la recibe la ONT, debe llegar a cierta potencia para que pueda haber conexión. Si llega a un valor que es muy bajo, pues no va a haber conexión. Pero de igual manera, tiene una saturación, que quiere decir que si la potencia es muy alta, puede haber problemas de comunicación también, ¿verdad? A lo mejor sí funciona el enlace, ¿sí? Pero le vamos a restar tiempo de vida al equipo. ¿Por qué? Porque estamos aturdiendo, le estamos mandando demasiada señal. Sí, entonces al momento de recibir esa señal, pues es demasiada y el equipo pues batalla para leer, para leer. Entonces, le estamos quitando tiempo de vida o de uso, ¿sí? Al equipo. Entonces, no es recomendable tampoco que le llegue mucha potencia. Entonces, me voy a pasar ahora sí a la siguiente. Entonces, a eso me refería con el receptor, ¿verdad? Que tiene una sensibilidad, un nivel de señal mínimo que le puede llegar. Es exactamente, bueno, o muy parecido a una red inalámbrica, ¿no? Cuando estamos haciendo un cálculo, perdón, pruebas en una mesa de trabajo, ¿no? Tenemos un enlace de dos equipos, ¿sí? Están conectados ahí, los tenemos a su máxima potencia. ¿Qué pasa? Que esos equipos se aturden. Entonces, le tenemos que bajar la potencia. ¿Para qué? Para que pueda haber enlace y se conecten a un nivel de señal que sea aceptable, ¿sí? De igual manera, si ya los tenemos instalados y hay un nivel de señal muy bajo, pues esos equipos se van a empezar a desconectar y a desconectar y a desconectar, etcétera, ¿no? Entonces, es muy parecido a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Déjeme ver si hay preguntas. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo termina la conexión final en el equipo de cliente? Bueno, normalmente, cuando llegamos al splitter del segundo nivel, sí, ahí ponemos el cable drop, que es un solo hilo que va hacia la casa, ¿no? Llega hacia la casa, entra, llega a una roseta, que es una roseta normal, ¿no? Una roseta que tiene un acoplador con conector SSC. Entonces, conectamos a esa roseta y de ahí ponemos un jumper. El jumper es de SC a SC de igual manera, ¿verdad? Entonces, conectamos a la roseta y la roseta va hacia la ONT, ¿sí? Entonces, así es como se maneja normalmente, ¿verdad? Hay más maneras, pero esa es la más común. ¿Cuál sería la potencia mínima que comentas? Ah, ok. De hecho, sigue en la, bueno, en la diapositiva siguiente, este, vamos a poder ver las potencias que se manejan en este tipo de equipos. Antes de continuar, hay otros márgenes, ¿verdad? Que debemos de tener, ¿verdad? De seguridad y reparaciones que pueda haber, ¿verdad? De cortes de fibra, este, no sé, que se atenúe la señal en algún punto porque, no sé, si es fibra, por ejemplo, autosoportada. En donde se, en donde se pone fibra de poste a poste, puede que crezca un árbol en medio, que es lo que pasa, va a doblar el cable, eso le va a generar atenuación a la fibra, ¿verdad? Entonces, hay que considerar ese tipo de situaciones, ¿no? Otra pregunta interesante que me hacen aquí, ¿el cálculo de presupuesto se hace sobre el enlace OLT-ONT más largo o es la suma de los 64 ONT? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Se debe hacer el cálculo por cada ONT, ¿sí? Para saber qué potencia le va a llegar a esa ONT, ¿verdad? Para no, para estar en el rango, ¿verdad? No estar en, ni muy baja señal, ni muy alta, ni muy alta señal, ¿no? Entonces, para poder estar en el rango, existen trucos para eso, ¿no? Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar de qué manera se puede hacerlo. Existen los módulos PON, que se puede decir que son los GIVICS, los que van conectados en el puerto PON de la OLT. Existen dos tipos que son los más comunes, existe el B+, y existe el C+. Si se fijan aquí, tienen una mínima potencia y una máxima, ¿no? Si se fijan aquí, el B+, por ejemplo, tiene 2.5 decibeles de mínima y tiene una potencia máxima de 5 decibeles. Aquí es importante aclarar que esto es adaptativo totalmente, no es configurable, ¿verdad? No le vamos a poder decir al módulo qué potencia queremos que lance, sino que, por ejemplo, si al puerto PON le tenemos conectados 64 clientes y los 64 están activos, puede que esté trabajando a su máxima potencia, ¿verdad? Para poder atender a todos, ¿sale? Si están activos 10 nada más, puede que esté funcionando a 10 decibeles, entonces es adaptativo, se adapta automáticamente. Y esos módulos PON, como les comentaba, ¿verdad? Tienen una sensibilidad y una saturación. Sensibilidad, pues la señal mínima que les puede llegar, por ejemplo, aquí vemos que es de menos 29 decibeles, el B+, ¿sí? Si es de menos 29 decibeles, quiere decir que si le llega una señal de menos 30, ya es una señal muy baja, ¿verdad? Como es un valor negativo, el menos 30 está más alejado del 0, es un número menor, se podría decir, ¿sí? Entonces, si es menos 30, menos 31, etc., pues ya son niveles de señales muy bajos y va a haber problemas de comunicación o no vamos a poder atender, darle el ancho de banda que se necesita a ese cliente, ¿no? O si le estamos manejando, por ejemplo, televisión, es con lo que más se nota, ¿no? En la televisión. ¿Por qué? Porque es streaming en tiempo real. Entonces, ¿qué se ve en ese tipo de aplicaciones? Que, por ejemplo, la televisión, si perde un paquete de información, pues empieza a pixelear, ¿no? Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que estamos teniendo problemas, ¿no? Y de igual manera, tenemos una saturación. La saturación, pues es la señal máxima que le puede llegar. Aquí, por ejemplo, si se fijan, es menos 8. Si le llega a menos 7, pues es un valor mayor a menos 8, ¿no? Si le llega a menos 7, ya es demasiada potencia. De hecho, pues no se recomienda tampoco que le llegue a menos 8, ¿no? Sino que esté en menos 10. Otra cosa importante u otra recomendación es no diseñar en base a la sensibilidad máxima, ¿no? No diseñar a menos 29, sino, pues diseñar en un rango como, por ejemplo, menos 25, ¿no? Para tener márgenes de seguridad que les comentaba anteriormente. Cortes de fibra, este, no sé, pues el árbol que creció en media tenu la señal. Este, el instalador, ¿no? Muchas veces el instalador no hace buenas prácticas, ¿sí? No conectoriza bien, no funciona bien, etcétera. Entonces, este, podemos tener problemas de ese tipo, ¿no? Si diseñamos en sensibilidades, este, máximas, ¿no? Déjenme revisar si hay más preguntas. Al parecer no, vamos a continuar. Hay otro módulo que es el C+, si se fijan, pues son diferentes valores, pero se basa en la misma teoría, ¿no? O sea, funciona exactamente igual, solo con, este, diferentes, diferentes valores, ¿no? Diferentes, este, potencias y diferentes, este, sensibilidades y saturaciones. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Ah, no, perdón, siguen, este, las determinaciones que existen, que me estaba adelantando. Si se fijan, aquí la fibra óptica como tal siempre va a tener una pérdida por estándar o más o menos por norma. Este, estas son las pérdidas que existen en, en, en estos tipos de fibra, ¿no? Aquí hay dos variantes, ¿verdad? Existen dos pérdidas, bueno, hablábamos al inicio que se utiliza un solo hilo, ¿verdad? Cada uno, una frecuencia como Tx, 1490, que es la de bajada, o downstream, y 1310, que es la frecuencia de subida, que se le llama upstream, ¿sí? Cada una tiene diferentes pérdidas, ¿sí? En decibeles por kilómetro. Si fijan, por ejemplo, en 1490, que es, este, realmente como se debe diseñar, o es más importante, ¿verdad? La, el ancho de banda que vamos a tener de bajada, que el ancho de banda que vamos a tener de, de subida, ¿sí? El cálculo, pues, se debe hacer para los dos lados normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el puerto PON de la, de la OLT, pues, también tiene un detector, también recibe la, la luz, ¿no? Sí, entonces, también tiene una, una saturación, y tiene una sensibilidad. Sí, entonces, es para, para los dos lados, se podría decir. Si se fijan aquí, eh, punto tres decibeles por kilómetro en 1490, y punto cinco decibeles por kilómetro en 1310. Es más o menos, prácticamente, no va a variar mucho entre marcas, ¿verdad? Punto treinta, y si puede variar es punto treinta y uno, punto treinta y dos, etcétera, ¿no? Entonces, no varía mucho en cuanto a marcas. Si vamos a realizar algún empalme o fusionar, si se fijan, la pérdida típica es de punto un decibeles por empalme. Esto es en el peor de los casos, ¿verdad? Atenuación por conectorizar, si se fijan, es punto cinco decibeles, es, pues, cinco veces más que fusionar, ¿verdad? Entonces, este, de esa manera se puede, se puede manejar. Y las atenuaciones que vamos a tener por splitter, pues, aumenta de tres en tres dependiendo la relación. Si es de uno a dos, es de tres, si es de uno a cuatro, es de seis, si es de uno a ocho, es de nueve, si es de uno a dieciséis, es doce, uno a treinta y dos, es quince, uno a sesenta y cuatro, es dieciocho. Esos son los típicos también, no va a variar mucho, ¿verdad? Si varía, es igual aquí, ¿no? Por ejemplo, el de uno a ocho, si es otra marca diferente que dice que es de mejor calidad, puede ser nueve punto cero dos, nueve punto cero uno. O sea, no hay mucha variación en ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hacer ahora sí el ejemplo. Si tenemos un módulo, pon en la OLT que es C+, vimos que la potencia que lanza es de siete decibeles, si se fijan, es el único valor positivo que vamos a tener. Después tenemos que la longitud total de la OLT hacia la ONT es de doce kilómetros. Primero vamos a sacar la pérdida que vamos a tener por la pura fibra. ¿Cómo lo hacemos esto? Multiplicando, por ejemplo, si estamos manejando la longitud de onda de mil cuatrocientos noventa, me voy a regresar poquito. Aquí está. Si estamos manejando la longitud de onda de mil cuatrocientos noventa, vimos que la pérdida era punto tres. Por eso, si el ejemplo nos dice que van a ser doce kilómetros, hay que multiplicar punto tres por doce, ¿verdad? Entonces, multiplica punto tres por doce, nos da que la pura fibra nos va a dar una pérdida de menos tres punto seis decibeles, ¿sí? Como tal. Vamos a suponer que utilizamos topología de segundo nivel. Me voy a regresar también aquí. Donde tenemos arquitectura de dos etapas, si se fijan, aquí tenemos dos divisores, ¿verdad? Pero vamos a suponer que aquí no instalamos splitter de uno a cuatro, sino splitter de uno a ocho. Entonces, aquí salimos, conectamos hacia el otro, ¿sí? Y llegamos a otro splitter de uno a ocho. Entonces, vamos a sumarle esas, bueno, más bien a restarle esas dos pérdidas. Si se fijan, splitter de primer nivel, habíamos dicho que su pérdida de uno a ocho es de nueve decibeles. Entonces, aquí lo que voy a hacer es restarle el splitter de primer nivel y el splitter de segundo nivel. Supongamos que en toda la instalación, pues, utilizamos cuatro conectores, ¿sí? Habíamos visto que por conectorizar es punto cinco decibeles de pérdida por cada uno. Entonces, hay que multiplicar cuatro por punto cinco, nos da menos dos decibeles de pérdida. ¿Cuál es nuestro presupuesto de atenuación? Ahora sí, es un, bueno, más bien este es el único valor positivo, que es el, el, este, la potencia de lanzamiento. Menos tres punto seis, menos nueve, menos nueve, menos dos. Entonces, nos da una señal, o sea, el, el, el equipo, la, la ONT que está de lado del cliente va a recibir una señal de menos dieciséis punto seis decibeles. Si el módulo PON que está del lado de la ONT es un B+, está en este rango, ¿verdad? Está en la, en un rango de sensibilidad de menos veintinueve decibeles y un rango de saturación de menos ocho decibeles. Quiere decir que estamos prácticamente en medio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, les comentaba que existen trucos, ¿verdad? Se puede splitear aunque no se necesite. Si se puede, pues no es recomendado, ¿verdad? Para, para generar atenuación, a lo mejor si son distancias cortas o, o no se requiere atender a tantos clientes. O la otra es utilizar atenuadores. Si la señal que estamos recibiendo aquí, en donde a lo mejor nada más utilizamos un splitter de, de uno a ocho, porque no se necesita más, ¿sí? Usamos splitter de uno a ocho, la única pérdida que vamos a tener, bueno, aquí a este valor le vamos a restar nueve decibeles. Entonces, vamos a tener mucha, este, potencia, ¿no? Entonces, se puede utilizar o agregar un atenuador a lo mejor diez decibeles, ¿verdad? Se pone ese atenuador y listo. Ya, este, ya estamos compensando, se podría decir la, la señal. ¿Para qué? Para que llegue de buena manera hacia el, hacia el otro splitter, ¿no? Hacia el otro ONT, perdón. Perdón. Hay preguntas, voy a revisar. ¿Es medible la atenuación? Sí, sí es medible. Hay equipos, este, que, este, medidores de potencia óptica que se, que se encargan de, 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 de hacer eso, ¿no? Este, son dos equipos que se ponen en los dos puntos, ¿verdad? Y te mide qué señal te va a llegar de, de un punto hacia otro. No hay ningún problema, se puede medir. O ya cuando está conectada la, la, la ONT, en la OLT, en su interfaz, se podría decir, o en su software, se puede ver con qué señal está conectada esa ONT. Entonces, este, pues también, también es, es, es válido, ¿no? Si es posible. ¿Por qué optar por este tipo de, de redes? Existen varios, varias maneras de, de dar servicio, ya sea internet, televisión, telefonía, ¿verdad? Existen, por ejemplo, las cableras, este, servicios ADSL, que le llaman, que son servicios asimétricos a través de cobre. Existen, pues, los WISP, ¿no? Por ejemplo, también, que es a través de una red inalámbrica. Sabemos que ya los anchos o los requerimientos de ancho de banda, hoy en día, son muy, son muy altos, ¿verdad? Por todo lo que se maneja. Que videojuegos, este, Netflix, YouTube, este, Roku, no sé, existen muchos, este, muchas variantes, ¿verdad? Ya una casa a lo mejor puede tener hasta tres, cuatro pantallas que estén teniendo streaming en tiempo real, que estén consumiendo, pues, un gran ancho de banda, ¿no? Entonces, los requerimientos son muy altos, ¿verdad? Ya muchas veces, cableras, ADSL, ya no es suficiente. A lo mejor si esa ADSL se encuentra cerca de la central, pues, sí, ¿verdad? Sí nos podemos, o sí podemos tener acceso a anchos de banda altos, ¿verdad? Si estamos cerca de la central. Pero si esa distancia aumenta, pues, empieza a disminuir el ancho de banda, y lo único que nos puede llegar, a lo mejor, son cinco megas, diez megas, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué optar por este tipo de aplicaciones? Porque tenemos mucho mayor ancho de banda de distancia. Realmente, el ancho de banda que tiene la fibra monomodo, les podría decir que es ilimitado. O sea, no tiene límite realmente, ¿verdad? Es multiservicio. Se puede manejar el triple play, les comentaba, ¿verdad? Múltiples servicios. La calidad de servicio es impresionante, ¿verdad? Si a un cliente le estamos entregando cien megas, doscientos megas, etcétera, siempre le va a llegar esa velocidad y no va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la calidad de servicio que tiene este tipo de aplicaciones, y aparte de los equipos, ¿verdad?, de la marca Fiber Home, son muy eficientes en ese sentido, ¿verdad? Ahora, administran muy bien el ancho de banda en los equipos. ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita cuando entremos en los equipos, les explico un poquito cómo funciona, ¿no? O cómo administran el ancho de banda, que es una de las preguntas que me hacían ahorita. Operación y mantenimiento, pues es sencillo realmente, ¿verdad? Y algo muy interesante aquí es la escalabilidad, que quiere decir que, por ejemplo, hablamos que es Gipono, que es una tecnología que se le llama Gigabit. Gigabit es, o la velocidad Gigabit es por puerto PON, ¿sí? Eso se divide. Sí, cada puerto PON dijimos que podía atender 128 clientes, que no se recomienda, ¿verdad? Se recomienda hasta 64. Ese puerto PON, como es Gigabit, se divide entre los 64. A través de la OLT se puede administrar qué ancho de banda se le puede entregar hacia cada ONT, ¿sí? Entonces, hoy en día, si estamos manejando velocidades Gigabit, ¿sí? Podemos utilizar la misma infraestructura, la misma fibra, los mismos conectores, los mismos splitters, etc. Y se puede manejar un ancho de banda de 10 GB, podemos tener 10 GB de velocidad sin problema, ¿verdad? Utilizando la misma infraestructura. Solo sustituyendo la parte activa, ¿verdad? Lo que viene siendo la OLT y la ONT, para que trabaje velocidades de 10 GB. De igual manera, si se quieren manejar 40 GB, 100 GB que ya existe, Fiber Home ya maneja sus equipos, también se puede hacer, ¿verdad? Entonces, la escalabilidad que se tiene es muy, muy, muy interesante. Ahora, hay un caso de éxito en un fraccionamiento, por ejemplo, que está muy interesante. Este, les pongo el ejemplo para que vean todo lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo un integrador es hacer un enlace punto a punto de alta capacidad inalámbrico, ¿verdad? Lo hizo con una frecuencia de 60 GHz, una banda libre. El ancho de banda que pasaba por ahí, pues, era más del giga, ¿no? Entonces, pues, suficiente. En un fraccionamiento, en una cerrada, puso, puso, en la caseta, puso la OLT. Lo que hizo es repartir servicio de internet ya con fibra hacia cada una de las residencias, ¿sí? Repartió con fibra hacia cada una de las casas, se podría decir, ¿no? ¿Qué más hizo? O sea, ¿qué más integró ese instalador o ese integrador? Lo que hizo es que utilizó la misma infraestructura de la fibra óptica para montar el sistema de seguridad. ¿Cómo es esto? Que utilizó la misma fibra para instalar las cámaras y las cámaras se monitoreaban en la caseta principal, ¿sí? Entonces, también se puede hacer. ¿Qué otra cosa se hizo? Conectó el control de acceso en donde cada residencia, cada casa tenía un, bueno, más bien tiene un teléfono, ¿sí? En la caseta está un portero, el portero marca el número de la casa, timbra el teléfono en la casa, contestan en la casa, ya, pues, se comunican, ¿verdad? Entonces, desde la casa pueden presionar un botón para que se abra la pluma y pueda entrar la persona, ¿verdad? Entonces, de esa manera también se puede manejar. Se puede utilizar esa misma infraestructura para más aplicaciones, ¿verdad? No solo para, pues, proveer servicios de televisión, internet o telefonía. Sí, entonces, son ideas, ¿no? Que se pueden hacer con este tipo de aplicaciones. Está interesante. Déjenme ver si hay preguntas. Ah, aquí, bueno, hay dos preguntas que, pues, tienen relación, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de generar más atenuación? ¿O qué problema se podría presentar al no poner atenuador? Hablamos de que existe una saturación en los equipos, ¿verdad? En los ONTs. Entonces, el puerto PON de la ONT la hace a su potencia, ¿sí? Si del otro lado la ONT recibe mucha señal, recibe una señal de menos 7, por ejemplo, y la saturación es de menos 8, al estar recibiendo tanta señal, puede que sí esté funcionando y haya enlace entre los dos equipos. Pero al recibir tanta señal le vamos a quitar tiempo de vida al equipo activo, ¿verdad? La ONT, ¿sí? O sea, si el equipo activo, a lo mejor la ONT estaba diseñada para que funcione 10 años, es un ejemplo, ¿verdad? Va a funcionar nada más un año o dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está recibiendo demasiada potencia. Se está gastando demasiado procesamiento, ¿sí? En entender las señales ópticas y convertirlas a eléctricas, ¿sí? Entonces es importante atenuar ahí la señal, ¿para qué? Para que llegue en un rango más accesible para la ONT, ¿sí? No sé si quedó clara la pregunta. ¿Cuánto de pérdidas se puede considerar por acoplamiento de núcleo en la fibra G52D y en la DROP G57 en monomodo? Esos son, pues, estándares en cuanto a la fibra. No me voy a tocar ese tema porque si no me alargaría un poco. Pero, pues, lo más común o lo que se maneja en, ya sea en cualquier tipo de fibra, el rango está entre 0.01 y 0.1 decibeles de pérdida. Ese es el rango, ¿verdad? O sea, lo mínimo es 0.01, que es un valor, pues, realmente muy, muy bajo, ¿verdad? En empalme o fusión. Creo que son... A ver, déjenme revisar si hay más preguntas. ¿Puede llegar a quemarse el receptor de fibra? ¿Recibir mucha potencia? Si le llega demasiada, no me ha tocado ver eso, ¿verdad? Que se queme, ¿verdad? Pero sí que tenga menos tiempo de vida, ¿verdad? Que se dañe en más corto tiempo. Nunca me ha tocado ver que se queme un equipo por la potencia óptica. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de las familias o de los equipos que maneja Fiverr Home. Fiverr Home tiene en su línea de productos tres OLTs, que varía dependiendo el número de servicios o el número de clientes que se quieran tener, ¿verdad? El más pequeño es de dos unidades de rack y se le puede conectar dos tarjetas de servicio. Después hay otro que es de seis unidades de rack y se le pueden conectar seis tarjetas de servicio. Y hay un tercero que es el más grande, que es de once unidades de rack y se le puede conectar dieciséis tarjetas de servicio. ¿Las tarjetas de servicio cuáles son? Pues las podemos ver aquí abajo. Está este que se le llama GC8B, que es de ocho puertos PON. Está este que es G-COP, que es de dieciséis puertos PON. Y está este otro, XP8A, que es de ocho puertos 10 GB, o sea, de 10 GB. Entonces están ese tipo de tarjetas que se le pueden conectar. Realmente, pues el equipo es modular. Cuando ustedes lo compran, se puede decir que es el puro chassis con su fuente y con los puertos Ublink. El puerto Ublink es donde se conectan los servicios. Y ya le vamos, a lo mejor, poniendo tarjetas conforme vayamos teniendo necesidades. Entonces así es como se maneja en estos equipos. Esos son los OLTs que maneja la marca Firebird Home. Son totalmente Carrier Class, equipos Carrier totalmente, ¿verdad? Total Play usa estos equipos para su servicio, para dar servicio a sus clientes. Entonces son equipos muy seguros. Se le pueden conectar más tarjetas, ¿no? Más tarjetas como ADSL, tarjeta C1, etcétera. Existen pues muchas aplicaciones que se pueden utilizar en esto, ¿no? Va a ir un poquito más rápido porque ya estamos llegando a la hora. Pero ya vamos a terminar. Ya por último queda la parte de los ONTs. Están estos que son los más básicos. Está el primero que es el... Bueno, tiene su puerto PON, que es el que recibe la señal óptica. Y tiene un puerto Gigabit Ethernet. Es un puerto ya RJ45, ¿no? Ya para conectarlo a un punto de acceso, a un switch, etcétera, ¿no? Tenemos otro que es básico también. Este se le agrega un puerto FAST. Este tiene un puerto Gigabit, un FAST Ethernet. Y un puerto de audio. Este es un puerto, se puede decir RJ11, para conectar un teléfono análogo. Y está otro que es lo mismo, ¿verdad? Que el anterior, pero con Wi-Fi a 2.4 GHz. Aquí es importante aclarar o preguntarle al cliente qué es lo que quiere, ¿verdad? Si el cliente nada más quiere tener a lo mejor, este... No sé, este... Internet. Sí, a lo mejor recomendar este básico, ¿verdad? Si quiere tener Internet, este básico, ¿no? Si quiere tener triple play, pues es mejor a lo mejor... Perdón, es mejor recomendar. Este... Uno de la gama media, que son estos, ¿verdad? Este tiene todo su puerto PON, pero usted tiene 4 GB de Tener, 2 de audio y es Wi-Fi a 2.4. Está este del medio, que tiene un puerto CATB. Es un puerto RF, ¿verdad? Que es el que va hacia las... Hacia las pantallas, se podría decir. Puerto tipo F. O conector tipo F, más bien, que es el de rosca. Sí, para manejar CATB, televisión abierta. Aquí mi recomendación es que ya sea ATB, ya es tecnología antigua, ¿verdad? Ya nos vayamos por IPTV. IPTV o hay otra tecnología que se llama OTT. Sí, en otro webinar vamos a ver esas tecnologías y cómo implementarlas con Fiber Home. Sí, IPTV y OTT se llaman. La verdad es que son, se puede decir streaming de video, ¿no? Streaming de video para canales en vivo. Entonces, yo le recomendaría mejor eso. Ya ahorita, pues los canales no consumen tanto ancho de banda. Entonces, mi recomendación es que se fueran por IPTV. ¿Por qué? Porque sea ATB, pues ya es antiguo. Se necesita añadir otro equipo. El equipo se llama EDFA. ED Ernesto, D dedo, F foco. A de Alberto. Entonces, ese equipo, pues es muy costoso. ¿Para qué es? Es para combinar una señal más óptica o otra longitud de onda o otra frecuencia en la fibra que envíe la televisión, ¿sí? Entonces, ese equipo es costoso. Maneja una sola potencia óptica, ¿sí? Esa potencia óptica, este, dependiendo la distancia, se compra el equipo. Entonces, si usted quiere atender una zona, tiene que comprar un equipo. Si quiere atender otra zona, se compra otro equipo. Y son equipos costosos. Entonces, este, pues mi recomendación es que ya todo se maneje por IPTV. Tenemos este, bueno, este que es A2.4, ¿verdad? Está este más avanzado que son Wi-Fi, pero estos ya son doble banda, MIMO 2x2. ¿Sí? Y está este otro que es MIMO 3x3, igual a doble banda 2.4 y 5 GHz, ¿no? Pues mi recomendación es preguntarle al cliente qué servicios quiere, ¿verdad? Para saber cuál equipo instalarle, ¿no? Está otro, bueno, están estos que ya son 10 GHz. Estos son los más avanzados. Tienen su puerto 10 GB PON, ¿sí? Este tiene 4 GB de Ethernet, 2 de audio y es Wi-Fi a 2.4. Este es 4 GB de Ethernet, 2 de audio, Wi-Fi, doble banda. Y está este otro que tiene 4 GB de Ethernet, un puerto RJ45, 10 GB, 2 de audio y Wi-Fi a 2.4 y 5 GHz, igual doble banda, ¿no? Entonces, esos son los ONTs que maneja Fiber Home. Y, pues ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a revisar. Me preguntan que si las ONTs, bueno, así lo entendí yo, que si las ONTs, cuando funcionan por Wi-Fi, se pueden utilizar como punto de acceso, como AP. Sí, sin problema, solo que, pues el ruteo se hace atrás de la OLT, ¿verdad? La OLT, pues no rutea como tal, ¿verdad? No asigna direcciones IP. Entonces, se puede poner un ruteador aparte, un microtik, un, no sé, un router, etcétera, que esté realizando ese trabajo y administre las direcciones IP de ese equipo, ¿verdad? O, se puede configurar el equipo también para que, para que rutee como tal, ¿verdad? El, 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 el punto, la, la ONT, perdón. Déjenme revisar, estoy revisando si hay más, más preguntas. La presentación, este, ya me están poniendo sus correos y, este, los que no, no escucharon a lo mejor al principio que mencioné, me pueden poner sus correos aquí en el chat y les haré llegar la, la presentación sin problema. ¿Cuál es el, el rango de decibeles en el que debe estar nuestro presupuesto de atenuación? Bueno, pues les comentaba, ¿verdad? Que hay un rango que es de, pues normalmente es, lo común es de menos, de menos siete a menos veintisiete decibeles. Les comentaba que hay, no se recomienda que esté en menos siete, ¿verdad? Para que no reciba tanta potencia y no se recomienda que esté en menos veintisiete. ¿Por qué? Porque tendemos a, a fallas, ¿no? Que si se cortó la fibra, bueno, no hay tanta pérdida en fusión, ¿verdad? Pero si, si hay algo que está generando atenuación, ¿verdad? Si el instalador, este, al momento de poner un conector, este, lo ensució o algo, va a tener más pérdida, le puede llegar, este, mala señal al equipo. Entonces, este, pues, no se va a comunicar o va, va a estar cayéndose la señal, ¿no? O el enlace, ¿no? Entonces, pues, es importante, este, diseñar en ese rango, ¿no? De menos siete, menos, menos diez, más o menos, a menos veinticinco, ¿no? Es lo recomendado. Veo, ok, una pregunta interesante. Veo que los, las fuentes de los equipos son a dos veinte. De hecho, trabajan de noventa, los equipos trabajan de noventa a dos cuarenta volts de corriente alterna. O sea, como tal, la fuente se conecta de noventa a dos cuarenta. Internamente, el equipo, como tal, o sea, ya la electrónica trae otra fuente aparte, que se alimenta a menos cuarenta y nueve volts de corriente directa. ¿Por qué? Porque ese equipo carrier class es para eliminar interferencia, si, ruido, descargas, etcétera, ¿verdad? Por eso son equipos carrier class. Pero está en ese rango, ¿no? Aquí están, todos me están poniendo su correo. Muchas gracias. En un momento les envío la presentación. Ok, que si cuándo estará disponible el webinar en la página de Cisco. Pienso que hoy por la tarde o mañana por la mañana ya debe estar cargado en nuestra página para que lo puedan ver. ¿Un servicio de TotalPlay se puede splitear y poner en una OT? Pues realmente sí, ¿verdad? Pueden quitar, normalmente TotalPlay, pues se entrega una ONT, ¿verdad? Se puede quitar la ONT y poner una OLT y ahora sí ya mandar servicios, ¿no? ¿Cómo integras una PBX a la OLT? Pues un IP PBX, pues se conecta directamente al puerto Oplink de la OLT. De la OLT, perdón. ¿Cómo se manejan esos servicios? Pues a través de VLAN. A la OLT se le pueden configurar, se puede decir que paquetes, ¿no? Paquete de 50 megas, internet y televisión que tiene tal costo, ¿no? Entonces, este, ese paquete, cada servicio tiene su VLAN, ¿sí? Ese paquete se le asigna a la ONT. Y así, ¿verdad? Se pueden crear, pues, N cantidad, miles de paquetes, ¿no? De servicios. Y así es como funciona, ¿no? Pero todo es configurable en la OLT. Algo, algo importante aquí sobre el marco legal. Para revender servicio de internet, ¿verdad? Si se necesita tener una concesión con la IFT, ¿verdad? Eso sí es importante, ¿verdad? Se me estaba pasando a mencionarles. Para poder ser proveedor de servicio de internet. Preguntan que si la OLT tiene ya varios puertos de servicio. Tengo que comprar la OLT más la tarjeta de servicio. No, la OLT es el puro chasis, se podría decir. Sí, con su fuente. Y puertos hublink. Y además, pues, se le ponen aparte, se compran aparte las tarjetas, ¿verdad? ¿Cómo se reparte, por ejemplo, 10 gigas o 1 giga el hublink? ¿Se distribuye por el número de ramales? Híjole, no entendí esa pregunta. No sé si me puedan aclarar un poquito más. El puerto hublink es el que recibe el puerto de servicio, ¿verdad? El que reparte el internet hacia los clientes es el puerto PON. Y ese, el puerto PON, más bien la OLT, le asigna el ancho de banda que quiere que maneje cada equipo. No es que, por ejemplo, sale un giga de velocidad por el puerto PON. No se divide, dependiendo la demanda de cada ONT, ¿verdad? Sino que se puede administrar desde la OLT. ¿Si habrá curso presencial? Sí, esperemos que en enero. En enero iniciemos con las certificaciones. Estamos preparando todo porque sí es un curso extenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quiere manejar desde diseño, cálculos de atenuaciones, ejemplos de diseños, configuraciones de los equipos, etc. Entonces, lo estamos preparando y esperemos que en enero quede. He visto que se tiene que dar de alta el equipo en la OLT. ¿Qué sistema se necesita para esa función? No entendí esa pregunta. Se tiene que dar de alta el equipo. ¿El equipo se refiere a la ONT? Ah, ok. Sí, es a través de la ONT. Sí, todo es a través de la OLT. La OLT sea de alta. Hay unos... Maneja un software. Ese software es cliente-servidor. Ese software administra la OLT y administra todos los ONTs. Entonces, se puede, a través de ese software, cargar o enlazar la ONT hacia la OLT sin problema. Sí, el curso va a ser presencial, sin problema. Entonces, esperemos en enero iniciar con esos cursos. Bueno, las siguientes preguntas las voy a seguir contestando aquí por el chat. Me va a quedar un momento más contestando las preguntas. Muchas gracias por atender este webinar. Les repito, mi nombre es Adrián Alarcón. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Si tienen algún proyecto, en puerta, si necesitan que los apoyemos con los diseños, cálculos de presupuestos, atenuación, etcétera. Estamos a sus órdenes. Entonces, podemos apoyarlos, verdad, sin problema, verdad, para que tengan el apoyo por parte de nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a la orden. Ahí está mi correo, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier necesidad, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.